... Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Mohandas, Kramchand, Gandhi. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi participación se conforma de tres puntos. En primer lugar, no podría dejar pasar la oportunidad de agradecer, reconocer y felicitar a las diputadas y los diputados, a la Comisión de Desarrollo Juvenil y a todo el equipo técnico, porque sin la voluntad, trabajo y esfuerzo, no sería posible estar aquí en tan importante salón legislativo de nuestro Estado. Reciban un fuerte aplauso. Estar aquí en tan importante salón legislativo me trae a la memoria varios recuerdos de mi infancia, en los que soñé en momentos como este. También a momentos de lectura, en los que leí sobre la antigua Grecia, cuya civilización fue la primera en traer al mundo un sistema político a base del voto, la democracia representativa a través de la Constitución de Solón y la voluntad de todos expresados en la Asamblea. Justamente así me siento en este momento, exponiendo esta iniciativa. De este modo, doy pie al segundo punto de mi intervención. En términos generales, mi iniciativa es una propuesta que adiciona la fracción 9 al artículo 42-D de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que se refiere a los órganos de gobierno, la integración de la Junta Directiva del Instituto Quintana Rooense de la Juventud, para integrar a dos vocales con derecho a voz y voto. Repito, con derecho a voz y voto. Estos serán electos a través de una convocatoria a cargo de universidades públicas y privadas. De igual forma, se anexa el artículo 43 bis de la citada ley para hacer lo propio con sus homólogos municipales. Si se preguntan por qué es importante considerar la opinión de los jóvenes, solo como dato informativo y de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2020 de la INEGI, Quintana Roo cuenta con 1.857.985 habitantes, de los cuales cerca de 500.000 son jóvenes con un rango de edad de 15 y 29 años. Es decir, una cuarta parte de la población de Quintana Roo son jóvenes. Actualmente, el Instituto Quintana Rooense de la Juventud, tanto como sus pares municipales, solo incluyen en gran mayoría a servidores públicos en dichos órganos rectores o integrantes a modo que sirven de levantamanos. Esto provoca que la política pública de la juventud tenga una perspectiva cerrada y muchas veces alejada de las necesidades de los jóvenes que, como podemos ver en este Congreso, tienen mucho que aportar. Es así como doy paso al último punto de mi intervención. Creo que todos nos sentimos orgullosos de estar aquí en esta tribuna, tener el honor de pararse y compartir un mensaje. Un mensaje que deje una semilla y que esa semilla germine en una bella planta. Desde el día de ayer, que observaba esta tribuna ahí sentado, solamente pensaba una cosa. Ojalá salga bien en la foto. Que levanten la mano compañeros congresistas, quienes la utilizarán como perfil de sus redes sociales. Creo que esa foto va a representar perfectamente lo que vinimos a hacer a este Congreso. Pero además, quiero pedirles algo con todo respeto. Que esa foto sea la prueba de que estamos cambiando las cosas. Que la llevemos en nuestra mente y corazón y que nos recuerde constantemente que somos la juventud que habla, la juventud que participa, que se interesa por su ciudad, que lucha por su Estado y sueña con un mejor país. Compañeras y compañeros congresistas, diputadas y diputados, público en general, escuchen bien que no les quede lugar a dudas de que en Quintana Roo existe una juventud que se expresa. ¿Es cuánto, señora Presidenta?